¿Qué tal amigos de TN? Soy Edgardo Codesal. Para analizar el primer trabajo arbitral de este partido, el japonés que dirige este partido Nishimura paga la deuda que tuvo con Brasil en el Mundial pasado cuando Brasil queda eliminado con Holanda por dos penales que no le marca a Kaká precisamente. Hoy paga la deuda con un penal que no existió y cambia totalmente el rumbo del partido. Si esta es la tendencia arbitral para este Mundial, me parece que vamos a ver bastantes errores y ojalá, ojalá que no sea así para bien del torneo de la Copa del Mundo.